Estamos saliendo ahí y de repente nos topamos con otro senderito que se me hace que es un poco más correcto que nosotros porque hay piedras en los dos lados. Vamos a seguir un pedacito más a ver qué hay para adelante. ¡Suscríbete al canal! Ya son las doce y media del mediodía así que paramos acá en la sombra de una montaña y vamos a hacer algo para comer. Quiero ver acá qué es lo que hay. Ah, mira. Noté que hace un asadito. Y hay algo de basura. Con cosas que uno no entiende. Cómo la gente viene y tira basura en un lugar así, ¿no? ¿Por qué no llevan juntos? Así que te cuesta. Si pudiste otra vez lo podés llevar. Y allá... No sé si se ve. No creo que se vea. Hay como una construcción. No sé si se vea un poquito más. Y no voy a seguir bajando porque no sé si quiero encontrar lo que hay ahí. No sé si... Me conviene atrentarme en... En... En el montecito ese porque se ve medio... Complicado. Hay muchos arbustos con espina. Pero lo que más me preocupa es la cantidad de botellas rotas que hay. Cómo hay gente que hace eso. Cosa que no entiende. ¿Cómo andas vecina? ¿Te está comiendo? Agarra viento, mi amor. Pásame que... Pásame que cerrar. Pásame que cerrar. Volvimos a parar una vez más De las 40 veces que paramos Avanzamos 41 kilómetros Son 180 en total Pero si la ruta es toda así Vamos a hacer una semana Para hacer toda la ruta Acá hay como un mirador No sé muy bien qué es Qué es lo que es Gente no es que yo sea muy boludo Soy un poco boludo Pero hay cosas que nos entienden muy bien Yo entendí tres cruces Pero no me di cuenta Que allá, mira Hay tres cruces O sea que son tres cruces No, es tres cruces Bueno, son tres cruces Porque es plural Pero no es que Viste mi amor Viste Aquí hemos llegado a Uno de los lugares más icónicos De toda la ruta 68 Que es el anfiteatro Un lugar bastante famoso No, es tres cruces ¡Suscríbete! ¿Y qué se siente distinto acá adentro? ¡Suscríbete! Acabamos de salir del anfiteatro. ¡Qué lugar! ¡Qué lugar! Por mí yo me quedaría unas 4 o 5 horas sentado adentro, escuchando los músicos toca flauto nomás. Porque te transmite una paz interior, no sé, es muy bueno. Y ahora estamos yendo acá, hicimos unos 50 metros más, y hay como... hay otro punto que se llama Garganta del Diablo. Así que... vamos a verlo, miremos qué se trata. Y hasta que hay una formación parecida al anfiteatro. A ver si encontramos algún viajero conocido. ¡Suscríbete! 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 Bueno, seguimos el viaje. Estaba lindo ahí, pero había mucha gente más allá. Así que... no nos gusta grabar mucho cuando hay mucha gente. Y además, no se aprecia lo mismo. Así que, seguimos el viaje. ¡Suscríbete! 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 You sip wine, I drink straight Don't waste time to my place I feel my heart erase So catch me if I fall People, what time is it? It's 5.30am It's 5.30am We're very close We ended up entering a road that said there was a river And we ended up in a place without words I'm going to show you tomorrow It's very, very beautiful We've arrived at the pre-pandemic But we're totally surprised And it has a tremendous tranquility So I'm going to show you a little bit We're going to be staying We're going to rest a while We're going to eat something Nothing bad, eh? Así que el video de hoy va a quedar por acá Seguramente ya quedó bastante largo Ha sido una de las rutas más lindas que hemos hecho sin lugar a dudas Y bueno, nos vemos mañana en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!